¡Hola, buenas chicos! Soy Gonzalo, bienvenido a un nuevo capítulo de Pokémon Nuzlocke en Chimera Hunter. Yo acabo de dar un... ¿Cómo se hace esto? Un galleto. Ya chiquillos, habíamos quedado acá en esta ruedita con nuestros pequeños Pokémon. En el capítulo anterior perdíamos a Manusita y a Drayko. Fuera de cámara subimos de un nivel no más nuestros Pokémon. Estableceré que el nivel máximo de cada Pokémon puede ser 20 hasta el primer gimnasio. Así que por lo menos nos quedan dos niveles para nuestro Donkey Kong. Así que vamos por el combate acá de esta cueva. ¡Abelardo! ¡Roken no rola! Ese es de Pokémon blanco y negro. Así que vamos a jugar a Garontes. Hoy hace un calor, así que no sé si me gustará por lo menos mi ventilador. Pero... ¡Sorre, pero...! El último... es el fresco que agregamos. Ahí vemos que... Bueno... A Garontes acaba de servir bastante con su tipo de lucha. Así que... ¡Esto! Lo probablemente es cierto de la bonita de este capítulo. Vamos, vamos a ver qué tal. Derrotados chiquillos. Uno menos. No sé cuántos entrenadores más nos quedan en esta cueva. La verdad es que no la explore. Me recuerda mucho a estas cuevas de Pokémon X y Y. Veamos a qué tal que nos encontramos. ¡Oh! Un pasaje. Mira, salimos por acá arriba. A la Ruta 3. Pedrada. Un movimiento tipo roca, si no me equivoco. Ya. Seguimos avanzando por acá. Ahí hay otra Pokébola. Que nos da... Tres superpos chiquillos. Eso es bueno. Así tenemos más índices de captura. Ahí tiene el silbido. Ahí tenemos justo otra entrenadora. Vamos, vamos. Todo sirve para entrar a esos pequeños Pokémon. Voy a hacerlo bastante. Tengo muy pocos Pokémon en el equipo. Así que... Tiene un Timbur. Otro de blanco y negro. Así que... Vamos a ir con punta pie. A ver si lo derrotamos. ¡Uh! Casi, casi, casi. No dejamos la velocidad de chiquillo. Usa destructor que es movimiento normal. Así que no debería hacerle mucho daño. ¡Ojo! Que tiene tres Pokémon esta entrenadora. Y... Eliminado. Este... Eliminado. Este... Eliminado. Echerencia... ...Nos manda... otro Timbur. Eliminado. A seguir con punta pie chiquillo. Nos está yendo bien con Machop. Con Akaroze. Perdón. Nos vamos Si no me equivoco, la evolución Dynamax de Machamp es bastante guapa Así que esperemos que también logremos llegar a ese punto de victoria Y ahí vamos a hacer Timbul Uff, tiene Worshy, no sé que... Y... Vamos Vamos, por lo menos este entrenador está bastante fácil Así que... Punta de pie y... Listo, chiquillo No importa de que Machamp va... Subió a nivel 17, eh Ahí ya... Vamos a seguir explorando esta cuevita, a ver por donde es la salida Me imagino que tiene que ser por acá No, no era por acá, hay una Pokebola No era susto Movimiento técnico, a ver, ya... Miren, miren, ahí hay un... Grill no sé cuánto Otra entrenadora Vendremos contra ella Bueno, por lo que veo, nos va a salir un Pokémon de ruta acá No voy a considerar a los Pokémones que sobresalen dentro del mapa como Pokémon de ruta Así que... Eso Ya que encuentro que es muy selectivo Bien, acá vamos a impresionar, eh Este maldito de igles Y aparte nos baja la... El ataque A ver, vamos con Frustratíades que tal Y... Super efectivo, one-choteado chiquillos Muy bien Nuestros Pokémon van... Tomando un buen camino, eh Así que... Esos chiquillos Vamos a ver que no apunta bien Oh, disculpen, voy a dejar que ponerme un poquito la cámara chiquillos Porque se está quedando sin batería Que bueno que Acá nuestro Bellísimo teclado Tiene para cargar Así que No mueve mucho la cámara Perfecto, estoy cargando No queremos cortar la grabación Ya, mira, hay unos uvas Creo que hay otro camino por abajo Otro entrenador más Rasco de Ether Vamos Uff, ya Yo voy a cambiar de Pokémon pero no importa Seguimos con nuestro Machop No sé a qué nivel evolucionará Machop Pero sería bueno ya tenerlo evolucionado Por último para el alta de gimnasio Pero creo que evolucionará como a nivel 25, no estoy seguro Ya, usamos punta de pie Y derrotado el primer golpe Bastante fuerte el Machop Si quieren que diga Este camino ha sido un buen entrenamiento chiquillos Así que Botas gruesas A un número de efectos de aquellos que se colocan a los pies de Pokémon para que les perdure como las trampas No sé qué significará eso Pero bueno Revivir Vamos a cambiar de Pokémon chiquillos Vamos a poner a Natalia como primer Pokémon para que Suba un poco más de nivel No sé si Natalia tiene pinta de que evolucionará en otro Pokémon ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo chiquillos! Por lo que veo ahí está el otro rival más Así que Ahora que me acuerdo Había que... Vamos a darle un ítem a nuestro... A nuestro Pokémon que era el ítem de... Eh... No Semilla Milagro Vamos a darle una Semilla Milagro Dulce Nata Caramelo Dynamite Ya, perfecto No sé si que... Chiquillos, dejen sus comentarios si quieren que utilicen los... Los movimientos Para... Para que nuestros Pokémon sean más fuertes No sé, digan ustedes Obviamente no voy a utilizar lo que son los... El tema de la experiencia... Lo que sería esa trampa Pero bueno Aquí, a ver ¿Qué nos dice este chico? Tenía esta intención de pasar por aquí Pues yo que tú me lo pensaba dos veces Todo entrenador que tenga las estrellas deseo En su vez se las verá conmigo en combate Ya, acá Pues lo que vamos a enfrentarnos contra él Así que Vamos con todo Tú Eres el esperante recomendado por el campeón ¿Me equivoco? Qué ridiculez El prestigio del presidente de la liga es mucho mayor que el del campeón Para que tú me entiendas Te doy mil vueltas porque me ha elegido él y no el PLS Aún estás en pañales Voy a enseñarte lo que es la fuerza de verdad Mocoso Eh, nos dice Mocoso y... Vamos a ver la primera edad Una Super Battle Soloki Es el tipo... Eh, muy chiquito Así que deberíamos ser super efectivo contra él Nivel 13 No es mucho Así que vamos con el espejismo Y, uff, estuve reciclando Trabajaba el ataque especial Voy a dejar que tu Pokémon se luzca un poco Es fuerte Es fuerte Uff, mire Chiquillo nos bajó mucho Ya Pero démoslo rápido Con el espejismo Oye Chiquillo es que fuerte estará aquí Ya si nos derrota Natalia Ahí subió de nivel Natalia Vamos a cambiar rápidamente a... A Atenas No sé qué Pokémon será este Pero lo vamos a cambiar Vamos a poner a Donkey Kong como primer Pokémon Ganon Ganon Tiene pinta de ser como... Algo como Hada Así que... Siguiremos con hojas filadas, Chiquillo Aparte con... Con la actividad que le equipamos a nuestro Pokémon Debería ser más poderoso de ataque Ah, con sución Un poco más psíquico entonces No usaremos el doble golpe Usaremos hojas filadas Ya, perfecto Débilito, Chiquillo Y le queda un último Pokémon más a nuestro rival Pero... ¿Qué está... ¿Qué está haciendo? En fin, mejor que no sé qué más Gotita, Chiquillo Ya A este Chiquillo le vamos a hacer doble golpe Tratemos de acabar de humillado con ella Y... Dos golpes, Chiquillo Cosquillas A ver... ¿Qué acaba de hacer? Solo nos bajó el ataque Chiquillo Vamos con hojas filadas a ver si lo derrotamos Un... Por poco Me está bajando de nuevo el ataque Vamos... Usada rama Y... Derrotado Chiquillo Oye, me impresiona Este ataque me quedó solo así Casi no guanchotea Natalia Vamos a observar los movimientos Berto Ya veo No lo has hecho nada mal Aunque no creas que he combatido con toda mi fuerza Oye, este sistema es perdedor Me retracto lo dicho Parece que no es un completo inútil No obstante me voy a grabar en la memoria de tu estilo de combate Y cuando nos enfrencemos Oficialmente seré yo el vencedor Ahora no me hagas perder más el tiempo Ya tengo toda la estrella de esteo que había aquí Así que Por su permiso Ocinel Me retiro Bien Eh... Avancemos nomás por Chiquillos ¿Qué hay acá? Taquito de vuelvo a estelar Ahí va a salir para venderle y conseguir más Pokeball Y salimos de la... De esta cuevita Llegamos atrás Ruta por lo que es Ruta 4 ¿Qué es ella? Hola mi hermana Mayor y yo Nos hemos tomado la libertad Ah, ya Estas son las chicas que curan Que oportuno Ya Perfecto Chiquillos Acá entramos en la ruta 4 Y... ¿Quién es ella? A ver Ah, ya nos están dando más... Más consejos Tips Y ahí hay otro entrenador Perfecto Bueno chiquillos Iremos acá por la... Podemos que salga de ruta Antes de enfrentarnos a sus entrenadores Más Pokeball que nos están dando A ver que nos saldrá acá Bien ¿Qué es eso, Chiquillos? Es un Meowth Primer Pokémon derruta de Chiquillo Un Meowth Así que vamos a tratar de capturarlo Iremos con el Spaisismo Vamos, vamos, vamos Spaisismo Vamos a seguir con Natalia Un Meowth Es el nuevo Meowth de Galar Bueno, parece que el Meowth es el Pokémon que tiene más formas Tiene la Lola y la Galar Así que... De parte de distintas evoluciones Este tiene otra evolución No sé cómo se llamará la evolución de... De este Meowth Pero no es un Pesca Sigamos le bajando un poquito la vida Pero al momento no nos ha atacado, Chiquillo Así que... Esto es bueno Sí ha aumentado mucho su ataque Así que hay que tener cuidado Ya, ahí le bajamos la vida amarillo Perfecto Vamos por la Pokeball Esperamos que tengamos la suerte como siempre hemos tenido hasta el momento Uno Dos Tres Tap, chiquillo Ahí nos tocó un nuevo integrante de equipo Meowth Gato araña Araña Algunas partes de su cuerpo se volvieron metálicas Tras una larga convivencia con la guerrilla Gentelman Ah, es tipo acero, Chiquillo Yo pensé que era tipo siniestro Es tipo acero Mira qué bueno Ya A este le vamos a poner Bisgo Ahí está Ya, Chiquillo Ahí tenemos nuestro cubión de ruta Mira, un amuleto Ah, ya Vamos a ver si Ahí está nuestro disco Perfecto, ya Viremos contra este entrenador Me he traído mis Pokémon al campo para someterlos a un entrenamiento excesivo Vamos a ponerle broche con un combate Miren, él tiene una Zanabal Miren, también tiene un Meowth Bueno, sabemos que ya él es tipo acero Así que nuestros ataques van a ser muy poco eficazes Pero usaremos Akaronses, que es el tipo lucha efectivo contra los... Tipo metal Tipo acero, perdón Me importa que no apace el ataque Nuestro ataque va a ser mucho más poderoso Sobre todo con punta 10 Y... Y... Wanchoteado, Chiquillo Bastante útil de Akaronses Ahí... Tienen un poquito de experiencia Y... ¡Un botes, Chiquillo! Ya, eh... Vamos a arrecharle, eh No sé qué tal será contra él Eh, nos quería confundir Pero no lo logro Cuando salme creo que lo podemos derrotar Ahí... No le vamos a decir que nos confunda Eso, eso, vamos, Chiquillo Vamos, vamos, vamos Tampoco pudo, bien Un combate bien difícil, Chiquillo No recibimos daño Ahí sube nuestro Pokémon de nivel Natalia subió a nivel 17 Un Seedoth Perfecto Eh, Chiquillo es tipo de planta Así que nos traemos punta 10 Y derrotado, Chiquillo Qué poderoso este Akaronses Increíble Perfecto, Chiquillo Vamos Ganando Subando victoria Y miren El gallo de la entrenadora Vamos a ver qué tal Está disfrazada de Pikachu Pogichico Guille Pogichico Guille Tiene efecto mandó un Pikachu Un Pikachu Me lo pide un Pokémon Así que ya vemos con Confusion Su ataque rápido Eso Natalia, Confusion es buen ataque Vamos, vamos, vamos Derrotalas Por poquito, por poco Vamos, vamos chiquillos Esta es nuestra prueba para continuar el gimnasio Derrotado el Pikachu Miren como hace su berrinse de forma de Pikachu Ya, no nos iremos por la hierba Vayámonos por acá Miren, ahí hay otro entrenador Destrazado de Ibi Ya Vamos, seguidos, vamos a ver Una pomquichiquen salvaje Te corta el pan Yo, para más seguida Y le quiero que usará un Ibi Así que Le damos a esperar Vincere Ibi No, si miren que Es como Un martinelo O sea, usaremos como fusión Así que yo no sé que será efectivo No le hizo mucho Bueno, es un rayo decente Usa dulcerona No baja la prescripción Lo más fuerte No, la evasión Vamos con esto Y decimos a ver que tal No, no es eficaz contra este Pokémon Beso drenaje He llegado A ver No, no le hizo mucho daño Pero sí se recuperó un poquito de vida Seguiremos con confusión Uh, miren Un golpe crítico Otro beso drenaje No importa, tío Vamos con todo Vamos con todo Lo más fácil Lo más fácil es que chimbal Que sea mucho más fácil O sea No lo estoy seguro Y... Mira, hay uno porque ola Vamos para allá Y miren Hay un Electrike ahí Lo vamos... Uh, cuidado, cuidado, cuidado Y miren Como se le acercaron a ese Electrike Que guapo Eh, bueno Vamos a darle un poquito de... De amor Seguiremos con el Darya Ha huyido Esto creo que nos hace cambiar el Pokémon, ¿no? Ah, no Aumenta el Cloraki Y vamos A su sucio Ok, hace más... Hace daño, ¿no? Así que... No es malo Bien, chico Onda Trueno Esto necesitamos Un ataque que... Pueda paralizar Para poder capturar El Pokémon mucho más fácil Y más rápido Y vamos a lanzar nuestro ataque Esperemos que nos plaga Natalia pueda... Derrotarla ahora Uh, nos puede... No pudo Vamos, vamos, Natalia Malicioso Me baja la defensa Oye, un ataque este puede derrotar, ¿no? Ojo, ojo No, pero no, 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 no Confusión Y para la caja Ojo que llega Otro... Miren... Garra de metal Aprende nuestro... Y... 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 Vamos a cambiarlo por gluñido Vamos a correr Vamos a correr El gimnasio Para derrotarlo Para derrotarlo Vamos a probarle que Natalia vaya a ser la pista clave por ser tipo insecto Y... 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 Con doble golpe Por el... Por la configuración que tenemos Pero no importa Eh... Derrotamos a este Pokémon Y lo cambiaremos... Lo cambiaremos enseguida para el siguiente combate Die... Y... Y...? Y, que hay acá Frito para el envernador Blablablabla Miren Hay... hay algo ahí no, vamos a sacar la caña chiquillos no quedemos combates acuáricos pico afilado ah, pero lo me di en este tipo volado lamentablemente no tenemos ninguno asi que creo que iremos a curar un poquito a nuestro pokemon para que pudiera liberar a Natalia ya que nos queda uno dos combates más por lo que veo asi que iremos lo más rápido posible soy yo o vi uno man ahí? no estoy seguro mirá, acá esta la chica que nos cura vamos a curarnos eso, eso ya ahora si chicos vamos a derrotar los otros entrenadores que nos quedan para ir si o si por el líder de gimnasio ahi perfecto soy Eevee y mis evoluciones son una pasada Dora la chico de la Dora ahi nos saca un Eevee al fin no 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 bueno, ahí vi uno de mis pokemon favoritos asi que me gustaría tener uno dentro de la aventura con con función eso eso necesitamos ojitos tiernos que le hacen nos baja el ataque, no importa con funciones de ataque especiales que no puede haber gustado sigamos sigamos jugándole vamos con función chiquillo derrotala y derrotado a Eevee ahi subió a Natalia a nivel 18 no se en que nivel evolucionar Natalia espero que este pronto a evolucionar oh, cuidado cuidado mira mira, esta haciendo un meado eeeh donde esta el entrenador? no lo veo, ahi esta otro disfrazado de pikachu poquetico marco un Zoltzik oh, mire que bien al pokemon una araña pequeña bueno, no me gusta la araña pero esta se ve muy tierna este tipo eléctrico insecto que no deberíamos tener problema vamos, vamos con fusión perfecto un buen daño por parte de Natalia la picadura uuuh, cuidado chiquillo este ataque fue fuerte pero uuuh, ya vamos a cambiar de pokemon chiquillo vamos ahora mismo vamos a estrenarlo en este combate vamos, bisgo aparte que el ataque especial no debería ser efectivo vamos vamos a dar garra metal ojo, electro tela con cuidado con cuidado nos bajó la velocidad chiquillo no hay problema garra metal y buen silencio ya derrotamos a todos los entrenadores de esta ruta ah no queda un pokemon mas groovy usaremos garra metal este tipo de insecto puro asi que no debería ser problema vamos con garra metal y eso chiquillo muy bien ahi nuestro meowt vamos 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 eso eso y derrotado ahora si derrotamos a todos los entrenadores de la ruta podemos seguir avanzando uy cuidado vamos y ahi tenemos un pin misil esto va a ser bastante útil para para el gimnasio ahi llegamos al pueblo hoyuelo ahi esta nuestro rival no me digas que no voy a tener un estadio porque voy en el pueblo hay una muestra del estadio y lo mejor es que Percy acaba de volver pero hay tantos aspirantes que me da a mi que nos va a tocar esperar un buen rato a todas estas sonias te andaba buscando para preguntarte no se que pero no entendí ni papa y Regina que estará en la colina para llegar ahi mira el mapa yam yam ahi esta yam pero es sonia ahi nos va a guiar no vas a darle a esta sonia pero primero chiquillos vamos a apurar solamente nos estan posponiendo nuestro nuestro combate contra el lider ahi esta nuestro equipo que equipazo hasta el momento va bastante fuerte nuestro equipo asi que no vamos a tener problemas creo yo ya vamos por la colina por lo que dijeron ahi esta el jumper sigamolo a ver que lo dice esta chica aaaaaaaaaaaaaaaaaa sigamos sigamos vamos vamos jumper mira hay una pokemon ahi abajo vamos a sacarla ahi ahi vemos que son esta arriba tres capsulas de ataque que hay aca que hay aca hay un caballero hay un caballero piedra hoja no tenemos ningun pokemon que evolucione con piedra hoja si bien importa gracias gracias jumper que hay un caballero que hay un caballero hay un caballero es mi deber es mi deber desentrañar este misterio no podemos salir no podemos salir aca que pena ya chiquillos vamos al gimnasio no podemos ir para aca vamos 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 quiero derrotar al primer lider perfecta perfecta esta porque esta esperando no atiende gonzalo me he agenciado a la medalla planta y a la primera ah ya ganamos su primer combate si es que me das un gullo y hago virgen ah tu tambien eres mas que capaz de ganar el silencio de gimnasio por algo eres mi rival bueno siempre es un paso mas adelantado a nuestro nuestro rival me imagino que igual que los gimnasios antiguos tienes que luchar contra varios entrenadores y ahi esta el hombre pokebola hola estas teniendo un buen día pero no puede ser mas redondo aqui tienes un regalo de bolifacio porque tu lo vales ahi nos da un amigo vale pokebola algo distinta que hace mas amistosos a los pokemon salvajes asi que vamos a ver que tal ehh miren podemos cambiar ehh miren podemos cambiar nuestro uniforme eh uniforme bicho, acero espantasma ese psíquico eléctrico no orador uniforme normal veneno no le veo no vamos a bajar las tiendas vale aca tienda ya ya chiquillos vamos a ir a empezar nuestro primer gimnasio ya ahi nos tenemos de ropa listo que comienza el desafio de chiquillos aca nuestros pokemon estan curados estan listos para la batalla asi que ahi se ve activo planta que épica esta musica ah ya chicos tenemos que pasar por los entrenadores como siempre se ha acostumbrado ya 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 y ahi vemos que hay varios gulos que es esto la visión del gimnasio pokemon de pueblo es la siguiente conducir a estos gulos descargados de ahi hasta barreras de paja como esta ok chiquillos apropiose me llamo Paco lesqueado y soy el albis me descargo de su rato lo han puesto bueno hay que llevar a los gulos hacia alla asi que vamos arrastrando las para alla chiquillos vamos miren miren como se devuelven vamos vamos ahi vamos entrando alguno culo ah perfecto ya listo ahi conseguimos pasar la primera ronda acaban en el salino perfecto ya hay el jumper hay que tener cuidado obviamente se los va a espantar y ahi ya esta mas facil ahora perfecto perfecto chiquillos ahi hay un entrenador podemos cambiar de pokemon lo mas problema vamos a poner a nuestro a nuestro bisgo para que nos saca un gos veamos que niveles estan estos pokemon de gimnasio nivel 16 nivel 16 perfecto vamos a seguir con garra metal para que nos suba el ataque a miau nos subió el ataque pero no importa hay una probabilidad de que sube el ataque cuando hacemos daño vamos bisgo derrotala con su garra metal perfecto perfecto bisgo bisgo va a servir la arti ya que los pokemon tipo blanca son debiles contra los osea hacen ataques muy fuertes contra los tipos de garra un gran estilo me habéis metido un golpe por la escuadra y perfecto vamos avanzando ahi vamos vamos avanzando ah ojo con este llame mira vamos a irnos por este costado mira este lo diría lo culo es fuerza creo que vamos a tener que pasar por este entrenador seguido no le vamos a hacer quita a ningún entrenador oh 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 pa donde se van vamos 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 y hay otro entrenador mas ahi esta Juan esta con Baru nuestro bisgo obviamente va a ser como el que se va a atanquear todos estos pokemon tipo blanca va a resistir bastante y aparte que igual su daño es bastante fuerte eh pero vean se bajó la mitad ese Baru Budeu, Baru, Baru, Bidio vamos con el lateral y Lidia en perfecto ahi subió todo ataque vemos que pokemon nos sacara ahora ahi subió de nivel un Nodice vamos con y vamos con Garret Metal ahi le hizo bastante daño eh para el extador ojo ya estamos ya estamos de venta tranquilos asi que esperemos poder atacar ahi se acaba de colocar un fuego no importa funciono la Garret Metal ahi subió ahi subió nuestra ganancia de G&L no le vamos a cambiar muy bien ahi y vamos con el salón pasamos otro octáculo mas chiquillo miren nos vamos a crear por este costado allá el comulo y hay otra entrenadora vamos con ella vamos con ella ahi 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 Raquel Bonespeed cual es este pokemon? no me acuerdo de este pokemon será de esta región ehh vamos a y vamos a seguir con Garret Metal poca tirada de pico ojo vamos bien este biggo le esta dando mucho la idea es que biggo tanquee es para que nuestra Natalia bueno juro para que suba biggo de nivel y para que Natalia este en condiciones para para el combate contra el líder es que y recordemos que con sus movimientos tipo insectos va a poder ehh lo mas probable es gualtotear o hacer bastante daño por lo menos a los pokemon tipo insectos o sea tipo planta y 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 en y y Chiquillos, no sé si cambiar de inmediato a Bisbo o ir con Natalia desde un principio Vamos a ir con Bisbo Vamos a ir con Bisbo Chiquillos Si vemos que le hace daño lo vamos a cambiar de inmediato a otro Pokémon Ahí viene Percis, ¿Percis se llama cierto? No lo acuerdo Bastante formido musculoso esto Ahí estamos entrando al campo de batalla ya Somos la atracción principal chiquillos Mi gimnasio es el primero y como es lógico aquí me llega un aspirante tras otro Por eso me he visto obligado a endurecer la misión Pero tú la has superado como si tal cosa, me has impresionado Tu comprensión sobre los Pokémon es más honda que las raíces de un árbol Se da un combate encarnizado, voy a tener que dinamaxizar a mis Pokémon para ganarse Ojo recuerden que nosotros vamos a hacer el Dynamax siempre y cuando nuestro rival utilice el Dynamax primero Ahí está Percis Ahí está Percis Por eso está un Gossip Flour Ojo tiene dos Pokémon Ahí está Percis Ya, perfecto chiquillos Acá van a hablar del Dynamax Vamos a, no, no vamos a, vamos a usar de inmediato a la rafilada Ojo que está a nivel 19 Hoja mágica, miren nos hizo bastante daño No, no estamos en condiciones para que Dynamax siga peleando así que vamos cambiando de inmediato a Natalia Ahí Natalia va, ya usa una hoja mágica, no es muy efectiva así que vamos bien Y usaremos este chismos Vamos, ven Ven si, vio el hecho de no haberlo utilizado en los combateos para los trancionadores Va a poder derogar fácilmente lo más cruel a este líder Y perfecto, derrotado este mes de Pokémon del líder de Ignacio Ahí casi suelen liderar estos Pokémon Y ahora enviar estos Pokémon más fuertes me imagino No me rendiré, estoy todo esto como una mula En el campo, el respeto, no se que más dice El de Goz Este Pokémon no volvemos distante Pero me refiero a que era la evolución del que vimos anteriormente Así que vamos con este chismos Venga, a inmediato ha llegado la hora de... Oh, ok Mira, ahí la Pokémon al adelante Ya se fue esto, poderosísimo este Pokémon de vecino Oye, brutal el sonido, ¿eh? Brutalísimo Espero que estés preparado para... Vas a ver, vas a hacer pasos Vaya, no pude leer rápidamente ya Max y Flora, chiquillos Cuidado Veamos si Natalia aguanta el poder Y lo gastó perfectamente Pero aquí, ¿qué va a decir con el campo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El terreno no convierte, se convierte en el campo Usamos el chismos Le hizo... Miren, no, le hizo mucho daño, ¿no? A pesar de... Debe ser por el tema del... Ah, mira, nos estamos recuperando por el campo Mirá Ahora sí, vamos a hacer nosotros la Dynamax Y vamos a hacer el Maxi Sexto Estrena Ahí va, Madiña Machica, Estrena Natalia Vos veamos un punto gigante Alucinante el sonido, chiquillos Alucinante Mirá, voy a atacar primero ¿Vos? Ojo, ojo, cuidado con Natalia, ha recibido bastante daño Nos bajó la velocidad, no importa chicos, vamos con el Max Insecto Y esto chiquillos, miren, hizo bastante daño Y le acabamos de bajar el ataque especial Ahí se cura un poco con el campo, nosotros también Vamos a seguir con el Max Insecto Esta es el Max Insecto Bien, nos sigue bajando la velocidad, no importa Mientras nosotros le bajemos más la... que se le damos daño, todo bien Y aparte que nosotros le vamos a bajar el ataque especial, así que no hay problema Ahí se cura un poco, nosotros también Estamos muy a la par Miren, acabo de perder el Dynamax, así que ahora estamos en ventaja Así que vamos de nuevo por el... Nuestro ataque, un apoyaje Vamos al Dance Insecto ya con esto debería derrocarlo Y derrotado chiquillos Nuestra Natalia bastante poderosa Y ahí suben bien nuestros Pokémon Casi todos suben menos a Caronte Perfecto chiquillos Una victoria totalmente aplastante Ahí, bien, perfecto, celebrando Vaya, con el nuevo aspirante La fuerza de mi Pokémon de tipo planta se ha machirado Sin duda, ha sido un combate muy fructuoso para ti Te hago entrega de la medalla planta como prueba de que has ganado a un líder del desafío de los gimnasios Ahí nos entrega nuestra primera medalla Nos damos la mano, miren Y primera medalla chicos Primera de 8 Ahora podrás atrapar Pokémon de hasta nivel 25 Para abrirse paso en el desafío debe reunir las 8 medallas Enfréntate al resto de los líderes del gimnasio y obtienes una victoria gloriosa Maravilloso chicos Mis más sinceras, enhorabuena por tu victoria frente a Percy Y ahí nos da ganas de darle una vez Hoja mágica chiquillos Muy bien Y aparte me llevo el uniforme de Percy Ah, una réplica obviamente Perfecto chicos, acá ganamos nuestro Ahí, mira, ahí viene Percy de nuevo Que nos dirá Andas un poco perdido Gonzalo Deja que te oriente El desafío de los gimnasios sigue una orden determinada Te toca atravesar la ruta 5 Hasta Pueblo Amura Donde te enfrentarás a Kati Pero ahora que has conseguido la medalla planta No sería mal idea darte un garbeo por el área silvestre Lanzarte a captar al Pokémon de nivel más alto que los tuyos no es nada fácil Pero vale la pena Bueno chiquillos Acá derrotamos a nuestro primer líder Vamos a avanzar un poquito más dentro Si ven Y podemos ver el reverso Acá podemos ver sus datos Jóven nacido en el seno de una familia de agricultores Compartir las labores del campo con los Pokémon desde... Ah, compartir las labores del campo con los Pokémon desde su infancia Le ha permitido no solo tonificar su cuerpo Y aumentar su resistencia Sino también labrar su talento como entrenador Ha sido elegido como el primer líder al que se enfrentan los aspirantes En el desafío de los gimnasios Porque quizás por su carácter de formación No se esmera al máximo cuando combate contra entrenadores débiles Por lo visto sus inseparables bolsas poseen un agarre formidable Ahí incluso con su firma Ahí tenemos la de Paul, nuestro rival Este entrenador ha sido recomendado por su hermano mayor Lionel, el campeón Afirma haber visto todos sus encuentros Por lo que los expertos lo consideran un contendiente digno de tener en cuenta Según Lionel su potencial se ve mermado por su gravestre impaciente Que le impide poner en práctica sus vastos conocimientos durante el combate Ulu, su 6 compañero, le ayuda con las tareas domésticas Y por último la de Lionel La número 1, ojo En su primera participación en el desafío de los gimnasios A la tierna edad de 10 años Logró la seña de elegirse vencedor de la Copa de Campeones Desde entonces Él y su inseparable cheliza No han dejado de ampliar su récord de invadibilidad Tanto en cuentos oficiales como de exhibición Puede que no destaque por su sentido de la orientación Pero no por ello deja de ser el ídolo de muchos Que sueñen con emular al imbatible Canción de Gala Capa y posee Charizard incluida Cuántico Hay 289 y 831 son sus números por lo que veo Y ahí está nuestra carta Ahí podemos ver el reverso Nuestro Bueno Como lo teníamos guardado Obviamente hay que actualizarla Con nuestro nuevo equipo Me imagino que la Ruta 5 está por este costado Así que vamos por Mira, aquí hay algo Raíz de energía Avancemos a ver que Pokémon nos topará acá Para nuestra nueva aventura Miren, una reportera Entrevista sorpresa a los clientes del gimnasio Cuéntame tu vida o mejor no lo hagas Lo mejor para comprenderte es luchar contra ti Los Pokémon y entrenadores distinguidos Salen muy favorecidos a través de mi objetivo Esto me recuerda A Rubí, Jafira, Emeralda Y siempre nos topábamos con unos reporteros Que al final nos hacían como propaganda Bastante curioso Ya, allí vamos con Garra Metal contra Helióxil que es tipo Eléctrico Y vamos con hojas hiladas para atacar a todos Mira, quitamos nuestro ataque Vamos, ahí está No es muy eficaz No importa Rayo carga Un poco cuidado con Biggsbo Vamos a seguir con Garra Metal Deberíamos ser capaces de derrotar a estos dos entrenadores Y ahí Eléctrico Quedó Eléctrico Solo falta Solo falta este Pokémon Vamos Biggsbo Garra Metal Perfecto, perfecto Vamos a hacer 10 de pago para aumentar Vamos a hacerle la recompensa que nos puedan dar Quizá vamos doble golpe Ah, pero creo que lo vamos a derrotar Así que No será necesario día de pausa A ver No tengo palabras para describir lo que veo He perdido Eso quiere decir que la antigüista tiene un fracaso Ahí vamos Con lo fuerte que queréis Podrían superar el desafío de los gimnasios perfectamente Dame a mí toda la exclusión de ahora en adelante Yo te he descubierto Tu equipo es de lo más telegénico ¿Ven? Va a ser igual que... Esmeralda Mira, ahí es un Woffer Un Woffer Vamos a ver si Pokémon nos sale acá Esperen Vamos a ver si tal No queremos que... Miren, ahí sale algo Me quiero tocar este dribbling Pokémon derruta Y es un... Es Pur Es Pur Es Pur Y es hembra así que digo Así que... Vamos a hacer Garra Metal Para bajarle un poquito la vida Es tipo psíquico este Pokémon Así que... Vamos a hacer Garra Metal Síguido Para bajarle un poquito la vida Este tiene dos formas de evoluciones La siguiente será por el... Por el sexto, ¿o no? Uff, 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 uff Casi lo... Casi lo derrotamos Ya, vamos a hacer una Pokeball Perfecto, perfecto, perfecto Dos Tres Capturado chiquillos Un Spur atrapado Ya Ahí está Spur Pokémon Moderación Tipo psíquico Su inexplicidad Aparentemente esconde una lucha titánica Para contener su inmenso poder psíquico Brígido Totalmente brígido su description Eh... Le vamos a poner a este Pokémon Eh... Kuchurumis Y... Kuchurumi Perfecto chiquillo Bueno, vamos a dejar la aventura hasta acá Espero les haya gustado este capítulo Nos vamos bastante satisfechos Nuestro equipo actual Como podemos ver Está bien compuesto Miren, dejamos a Cuchurrimir con 1 de vida Ojo Veamos un movimiento antes de irnos Tiene Boss cautivadora Y confusión como ataque Ay, sorpresa Manza Mira, nuestro Pokémon es miedoso Ahora que me vengo a dar cuenta Nuestra Natalia Eso quiere decir que aumenta la velocidad Y baja el ataque físico Ya Tenemos nuestro matchup Que es agitado Nuestro Donkey Kong Que es afable Y nuestro Bisgo Que es floja Ya Perfecto chiquillos Espero Les haya gustado este capítulo Como siempre Dejen sus comentarios Dejen sus sugerencias Consejos Ideas Lo que pueda hacer Y pueda servir para el canal Y eso es cociquillo Como digo Soy Gonzalo Así que me la juntan Y nos vemos Más Sí Más 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 Gracias por ver el video.